La asociación Vela, vida y esperanza en libres de alcohol. Esta asociación lleva cuatro años de vida y empezaron como Alice hace 24 años, pero en el 2014 decidieron comenzar la andadura por su cuenta y llevan cuatro años, la verdad, llenos de actividades para la gente que tiene problemas de adicciones a sustancias adictivas. Bueno, esta asociación, el día 15 de noviembre, cumplirá cuatro años. Lo hicieron coincidir con el día sin alcohol y será el día 11 de noviembre, cuando hagan un acto en el pósito a las 10 de la mañana, que ahora nos van a hablar ellos en qué va a consistir. Pero a mí sí me gustaría, ya que los tengo aquí, agradecerles, porque para Asuntos Sociales desde luego es de agradecer que haya asociaciones como las de ellos que dan cobertura, información y asesoramiento a las personas que tienen un problema en alguna etapa de su vida y que vuelven a recuperar la libertad después de pasar por ello. Así que, sin enrollarme mucho más, les voy a dar la palabra para que ellos os cuenten qué es lo que se va a hacer ese día 11 de noviembre en el pósito a las 10 de la mañana. Nosotros vamos a hacer nuestro cuarto aniversario, como bien ha dicho Juan y como... Como vida y esperanza libre de adicciones, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con un acto, con una jornada que consistirá a las 10 de la mañana, con la inauguración donde las autoridades y asociaciones y demás estarán presentes. A continuación proyectaremos un vídeo de la trayectoria del último año, de 2018. Nuestro curso empieza el 15 de noviembre de cada año y termina el 15 de noviembre del siguiente año. No empieza el 1 de enero. Empieza... O sea, la trayectoria de ese año es desde noviembre del año pasado a noviembre de ese año. Haremos el vídeo este y a continuación daremos una ponencia que la va a impartir Raquel Castro Borque. Raquel es una psicóloga de la asociación de ludopatía, concretamente, de Amalajer, de Málaga, aunque ella tiene mucha experiencia en temas de drogas tóxicas, porque antes de estar en esta asociación estuvo en AMAR, que es una asociación de alcohólicos rehabilitados de Málaga y tiene gran experiencia en este tipo de cosas. Ella nos va a hablar sobre conducta y consumo adictivo. Eso será a las 11 y cuarto de la mañana y a las 12 y media vamos a recuperar una actividad que teníamos antaño, que es el teatro. Vamos a representar un sainete, creo que es de los hermanos Álvaro Esquintero, no está aquí la directora del teatro, por eso hablo de cabeza, que se titula Ganas de Reñi. A las 13 horas, a las 1 de la tarde, entregaremos los recuerdos y los diplomas a las personas que allí estén, diplomas de abstinencia, premiamos la abstinencia al alcohol y otras sustancias, y a las 2 menos cuarto clausuraremos el acto. Y después, pues, en convivencia nos iremos a un almuerzo saludable, un almuerzo saludable, y así vamos a pasar este día que para nosotros es muy importante. Termino con una frase que dice que la auténtica libertad consiste en no ser esclavo ni de nada ni de nadie. Gracias por ver el video.